¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast. Amor, gracias por invitarme. Gracias por invitarme al podcast de Breaking Times. No, te nunca faltas. No, yo nunca falto. Ya nos había faltado mi esposo. Pero pues ya estamos aquí de nuevo los dos. Vamos a ver muchos más episodios más interesantes y pues vamos a comenzar. ¡Vámonos! Pues el día de hoy tenemos un tema muy genial que queremos compartir con ustedes y que también siento que es muy casual. Que primero Dios ha hablado a nuestras vidas. Como casual. ¿Cómo se dice que es? Común. Ah, dale, muy común. Casual es como ropa casual. No, casual es como... es mucha casualidad, ¿no? No, casual no existen las casualidades en Cristo. Ah, es que no me querías referir a casualidades. No, sino que es muy común y no importa si este... No existe la gente común en Cristo. Es cierto, somos extraordinarios. Hay un tema medio extraordinario. Pero que todos los cristianos y que yo creo que todas las personas nos hemos sentido en esta posición de sentirnos alejados de Cristo, alejados de Dios. Como que ni merecemos dirigirle la palabra a Dios. Y pues queremos hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Está bien interesante cuando nos ponemos así como a estudiar bien profundamente este... El pródigo. ¿Qué es? ¿Qué significa en ese momento, por ejemplo, que el padre abrazó al hijo? ¿Qué significa? El hijo lloró. Sí, todo eso. Pero bueno, esta parábola está en Lucas 15. Del... Once. Al treinta y... Al veintinueve, ¿no? El acordeón. Del once... Ahí se me atrapó. Del once al treinta y dos. Del once al treinta y dos. Y bueno, primero, bueno, ustedes pueden ahí abrir sus Biblias y leerlas. Ábranlas, ábranlas. Queremos hablar, pues, este es bien interesante porque aquí Jesús está platicando con los... Fariseos. Fariseos. Pero antes de contar la parábola del hijo pródigo, empieza a hablar acerca de otras parábolas. Pero, ¿por qué está hablando de esas parábolas? Porque los fariseos le dicen... ¿Por qué? Les dicen a Jesús que por qué Jesús se acercaba a los pecadores. Entonces, Jesús, tratando de explicarles por qué se acercaban a los fariseos... Perdón, a los pecadores. Empieza a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida, que él dice, pues, que ¿a poco tú, si pierdes a una de tus ovejas, no dejas a las noventa y nueve y vas por una? Vas corriendo por la cien. Sí, y vas, corres. Y corres por la cien. No, corres por la cien. Corres por la cien. Amor, corres por una. O sea que, deja todas las noventa y nueve y va por la otra. Y también, habla antes la de la parábola de la moneda perdida, que, pues, que si tú pierdes una moneda, obviamente es una moneda muy importante para ti. Haces todo y mueves todas las cosas para encontrar esa moneda. Yo creo que aquí, Jesús tratando de explicarles, es que que no entienden lo importante. La importancia. Ajá. La importancia de un hijo perdido. Ajá, lo importante y el amor tan profundo que tiene Dios hacia cada una de las personas. No le importa si son pecadores o no. Él les ama profundamente y por eso los compara con, pues, con este tesoro tan preciado que se le pierde a esta persona una moneda y a las ovejas. Se te pierde una oveja. Ya, yo sí iría por la oveja. No, yo ya, que se pierde. Tengo noventa y nueve. Tengo noventa y nueve. Yo sí sentiría feo. Al rato no hace otra. Ay, qué feo. No, pues sí. Bueno, y entonces termina con la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Y pródigo está bien interesante porque pródigo significa como desperdiciar todo sin dejar nada. O sea... Perder todo. Así como despilfarrar el dinero, como cuando dices me voy a gastar todo lo que... Desporfinar. No, ¿qué es? Despilfarrar. Despilfarrar. Es como desgastar así como todo sin guardar. A ver si me pueden poner aquí, este, despilfanar. Despilfarrar. Despilfarrar. Si me puedes poner aquí, producción de despilfarrar, por favor. No, entonces, este, pues, eso significa. Bueno, y yo creo que todos nos hemos sentido como alguna vez... Bueno, primero voy a explicar la historia, ¿no? ¿Quieres explícala? Bueno, la explico. Si me trabo, me... No, yo la explico. No, sí la explico yo, amor. Ok, ok. Tú quieres hablar todo, no me dejas. Ok, tú. A ver. Eh... Es la historia de un hombre que tenía dos hijos. Eh... Y uno de sus hijos... El menor. El menor, el menor de sus hijos, le pide a su papá que le dé su herencia antes de que su papá muriera. O sea, generalmente las herencias... Ahorita ya se las dan desde antes, pero anteriormente, pues, era ya cuando se moría el papá. Ya es tu herencia. Pero ese hijo, tan bandido, le dice... Oye, papá, este... Dame mi herencia que me la voy a gastar. Uh-huh. Y pues su papá con tanto amor le entrega la parte de su herencia a su hijo y este hijo, pues, se va a despilfarrar el dinero. Uh-huh. Se va a despilfarrar todo... Ya aprendí la palabra, ¿eh? Todo lo que su papá le había heredado, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y como todo, por servirse acaban. En ese momento se le acaba toda la herencia al hijo. Y la historia, la parábola dice que el, que el hijo se encontró sin nada y comiendo de la comida de los puercos, ¿no? Ajá, porque consiguió un trabajo así como... Un trabajo chavilla. Ajá. O sea, el que, el que le daban a... O sea, pues él era el hijo de, de los más ricos. Ajá. Y ahora tuvo que conseguir el trabajo. Pues, ahí dándole... De los más pobres. Dándole de comer a los cerdos, ¿no? Sí, no quiere decir que si tú trabajas dándole de comer a los cerdos es un trabajo feo. No, pero en esta historia... En esta historia, sí. En este contexto, sí. Porque yo conozco gente que le da de comer a los puercos, ¿verdad? Y billetal. Billetal. Ok. Las carnitas. Las carnitas. Quiroga. Pero, en esta historia, sí. O sea, en esta historia, darle de comer a los puercos era un trabajo así como que... No manches, ¿cómo trabajas dándole de comer a los puercos? Dice que no tenía tanto dinero que hasta de la comida a los puercos comía. Quería comer, pero no le daban. Pero no le daban. Imagínate. Yo me pongo a pensar si este lugar de darle de comer a los puercos le diera ponedora a las gallinas, ¿no? Estaría comiendo ponedora. Ya sé. Pero no. Le iba a poner huevos. Le iba a poner huevos y a comer. Omelette. No, ya no nos desviamos, ¿no? Del tema. Pero se encontró tan pobre que se comía la comida de los puercos. Se la quería comer y no le daban. Ah, sí. Se la quería comer y no le daban. Ajá. Envías a esos puercos. Se la quería comer y no le daban. Ya no, esa. Pero él regresa, él viene a su mente de, ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre, sus trabajadores, pues, tienen comida y viven dignamente. Ajá. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ajá. Si soy el hijo de uno de los hombres más ricos. Sí. ¿Qué hago aquí tratando de pelear por la comida de los puercos? Entonces, él en su mente como que dice, y voy a regresar con mi padre y me voy a humillar y le voy a decir, padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Este, porque, pues, obviamente se había acabado todo lo de padre, ¿no? Y cómo llega eso, ¿no? Diciéndole, papá, pues, ¿qué? Sí. Se acabó todo lo que le había dado y va a llegar y, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco ser tu hijo, pero dame chamba. Ajá. Dame chance de trabajar aquí contigo y, pues, así como un ayudante de un aprendiz de jornalero, pues, ahí me vas pagando poco a poco. O sea, él se pone a pensar y dice, aunque, pues, los trabajadores de mi padre, pues, hasta el trabajo más horrible, él tiene, tiene para comer y muestra también. Sí. Y, pues, a lo mejor él decía así como aprendiz de jornalero, ¿no? Porque, pues, no sabía hacer nada. Imagino. Supongo. Entonces, pues, él se queda así pensando como, ay, voy a, voy a ir con mi papá y le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti, pues, no merezco ser tu hijo, pero dame chance de trabajar contigo. Sí. Y yo me imagino que iba en el camino, iba pensando así como, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no, no, así no queda. Como que yo me imagino que él iba pensando así de que. ¿Cómo le voy a decir? 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 ¿Cómo le voy a llegar? Ajá. Pero dice que cuando iba llegando y le iba a decir, padre, pesado, he pecado contra el cielo y con... Que el padre se le lanza al cuello a llorar. A llorar. Y hijo, bienvenido a casa. Sí, sí, sí. Y pues, este hijo, este... Pues, le dice a los servidores, vayan y maten a los... ¿A qué maten? Al puerco. No, 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 no. Al becerro. Al becerro más... Al becerro más gordo, más cargado. Para hacer una birriecita, ¿no? Una birriecita. De bienvenida. Bueno, mañana me invitan unos tacos de tibia. Ay, sí quiero. Para hacer una birriecita bien rica y decirle, este... Vamos a celebrar que mi hijo, el que pensamos que había muerto, el que estaba perdido, ha regresado a casa. Sí, pero está bien interesante porque... Bueno, aquí una pequeña pausa, porque dice los estudiadores, ¿eh? Que cuando... Los estudiosos. Que en ese... O sea, una persona rica, una persona así que tenía mucho dinero, no... No era normal que él corriera por ningún motivador. Yo digo que no tiene que existir. Y si viera chancla, se le hubiera volteado la chancla. Yo creo que para eso no corría. Porque la chancla... Se le volteaba y... Y bueno, yo creo que después, el padre, después de que se le salió la chancla y todo, pues van a hacer la fiesta. Dice que el hijo mayor estaba en el campo. O sea, imagínate la felicidad del padre que se le olvidó invitar al hijo mayor, ¿no? El hijo mayor estaba ya echándole la chamba cuando de repente escucha la música y le dice al criado, ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Pues su hermano llegó. Hasta el... Hasta el criado sabía, amor. El criado sabía que ya había llegado el hijo y el otro no. Pero el padre no lo había olvidado. ¿El padre no lo había olvidado? No. El padre no lo había olvidado porque después en la historia, viene el padre al hijo y le dice... ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no entras a gozarte con nosotros? Papá, pero si yo nunca te he desobedecido y nunca me has hecho fiestas y yo nunca me he ido y nunca has matado al becerro más gordo. ¿Por qué a mi hermano que se fue y despilforó todo? ¿Por qué lo haces? Y el padre con tanto amor le dice... ¿Por qué te enojas si todo lo que tengo es tuyo? Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Le dice... ¿Por qué te enojas si todo lo que tengo es tuyo? Entra y vamos a regocijarnos porque tu hermano que pensamos que estaba muerto, está de vuelta con nosotros. Está vivo. Oye, y algo... Bueno, es que hay unas cosas bien interesantes de eso porque dice... Bueno, estuvimos estudiando y decía que este becerro... O sea, matar a un becerro y el más gordo era como... Era solo para la mejor y más... Fiesta más gozosa. La boda. La boda. No, era como... Era solo para las fiestas así más, más, más importantes. Entonces significa que el padre le está diciendo... Tengo lo mejor porque regresaste. Tengo lo mejor para ti porque regresaste y además le dice... Oye, este, ven, este, y le dice a su criado... Tráele... Tráele un vestido, el mejor vestido que tengas y supongo que ese vestido... Pobrecito, da un señor compestido y su fiesta compestido. No siento, es broma. O sea, si era de vestimenta, pues... Es broma, es broma. O sea, que este... ¿Ya ves el café? Sí. O sea, que le estaba dando lo mejor, le estaba vistiendo lo mejor, le puso un anillo. Pero el vestido, supongamos que... O sea, el mejor vestido era del padre. No era de... No fue a comprarlo, le dijo, ve y entró a la casa y consigue la mejor vestimenta. Le está diciendo, busca en mi ropero y tráele el mejor. Y entonces, el padre no solamente le trajo ahí a lo que sea, sino le dio lo mejor que tenía de él mismo para su hijo, para vestir a su hijo. Y es lo que el padre, o sea, Dios, hace con nosotros, que nos dice, entra, hijo, bienvenido. Te hago una fiesta porque has vuelto, pero además no solamente te voy a hacer como ven y dejarte así como estás, sino te voy a cambiar la ropa y te voy a vestir con lo mejor que yo tengo que es ponerte como... Porque un buen vestido era como... significaba la reputación, la fama de la persona. Entonces, te voy a quitar tu ropa vieja, tu pasado y te voy a poner mi fama, mi reputación, mi santidad. Porque si nos ponemos a pensar, la ropa que traía él daba apariencia de esclavo. De servidumbre, pero él quería ponerle el ropaje real. O sea, como el ropaje de una persona adinerada, algo así. Pues era su hijo, ajá. Te voy a poner lo mejor para que veas que eres mi hijo. O sea, quítenle toda esa vestidura sucia y que huele a puerco y pónganle este vestuario. Sí, ese es bien padre. Entonces, bueno, ese en resumen es la historia. Pero queremos enfocarnos en cuántas veces nosotros nos hemos sentido de una manera que así tan mal que ni siquiera nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. Y no importa, no sé, yo creo que por muy, no sé, muchos años de Cristo, muchos días que hayas estado leyendo la Biblia, muchas veces caemos y a veces pecamos así feo y nos sentimos tan sucios. Tan alejados. Tan alejados que nos da mucha pena acercarnos a Dios. Y estamos como este hijo, como tú decías, pensando y pensando, es que cómo me voy a acercar a Dios. Es que, ¿qué hago para este...? Para regresar a la iglesia. Para orar. Ajá, incluso, bueno, para regresar a la iglesia porque también hay veces que hemos platicado con personas que les da pena volver a la iglesia después de haberse alejado, después de haber hecho, pues, con su vida lo que quería. Haber dicho lo que dijo. Ajá. Porque, por ejemplo, me pasó que una vez que yo me costó regresar a la iglesia, o sea, no regresar de que ya no venías, sino regresar al círculo de la iglesia. Como conectar. Como, Amalén, me costó conectarme a la iglesia por todo lo que decía, o sea, no, más que nada. Y llegó un punto que dije, es que cómo regreso a ser parte de la iglesia, cómo regreso a conectarme con la iglesia porque era difícil y me daba pena. Ajá, por lo que habían vivido. O sea, a veces uno vive cosas que en verdad se siente como indigna, pero este padre no le pidió ninguna explicación. No le dijo, hey, antes de que me toques, de que me abraces, de que llegues. ¿Qué gastaste tu dinero? ¿En qué gastaste? Dache, ¿me cuentas? Este, ¿por qué? ¿Por qué? Es más, ¿por qué? ¿Por qué me consideraste muerto? O sea, para pedirme... ¿Por qué me pediste la... ¿Por qué me pediste la herencia si ni siquiera me había muerto? O sea, el padre no les pidió ninguna explicación y a veces así estamos en nuestra mente pensando un montón de explicaciones para decirle a Dios, oye Dios, pues es que mira, ¿cómo te explico que hice esto? Y a veces da un montón de pena porque hemos ido y regresado, regresado y regresado a Dios con el mismo pecado. No sé si te ha pasado, como que has pecado con una cosa y otra vez dices, ya me da pena como que otra vez decirle a Dios perdón por lo mismo. Y que lo hiciste otra vez tal vez hasta descaradamente, como bueno, otra vez pues caí y otra vez y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Todos los días dices, señor perdóname, el hijo pródigo iba a llegar, perdóname padre y se va otra vez. Ajá, sí, a veces así somos, pero ¿qué es lo que hace el padre? Es que demuestra que ama profundamente y no te pide ninguna explicación y te dice bienvenido y bienvenido. Y algo bien interesante es que se consideraba que este hijo pródigo estaba muerto y algo bien padre que escuché hace poquito es que dicen que el evangelio es como que pensamos que al acercarnos a Cristo es como si fuéramos, ya dejamos de ser malas personas y ahora vamos a ser buenas personas. Pero en realidad lo que sucede cuando venimos a Cristo es que estábamos muertos, muertos, o sea no teníamos esperanza, no teníamos nada de... Íbamos a ir al infierno, pero ahora nos consideramos vivos. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitó, ahora somos vivos. Entonces es lo que sucedió con este hijo pródigo, él estaba muerto porque se había alejado de Cristo, pero al acercarse a Dios estaba vivo. Y no significa que ya dejó de ser, ah bueno, ya cambió su mentalidad totalmente o ya es una persona totalmente buena, no porque eso sucede en la comunión con Dios constantemente. Entonces tenemos que venir a Cristo con toda la confianza de que podemos venir hacia él, ¿por qué? Porque él nos ama profundamente, porque él ha dado lo mejor que tiene para nosotros. Entonces, ah, él mismo también es como un Dios pródigo, porque ha, ah, ¿cómo se dice? Ah, como despilfarrado todo lo que tenía, como nos ha dado todo lo que tiene. No ha medido su amor hacia nosotros, no ha medido su misericordia hacia nosotros, no ha medido su gracia hacia nosotros, sino que ha dado... Todo. Todo lo que tiene para que nosotros, este, nos acerquemos a él. Y eso nos puede dar una seguridad y yo puedo venir aquí porque esta es mi identidad, es que mi padre me ama, que mi padre me va a perdonar y que mi padre no solamente me va a perdonar y va a decir, bueno, sigue siendo como, como era, sino que me va a vestir con una nueva identidad. Sí, porque si nos ponemos a ver, no el contexto, sino la historia, en realidad los pequeños detalles como el pedirle la herencia al hijo o al papá era como decir, para mí estás muerta. Y muchas veces nos pasa eso que es la muerte espiritual, decir, bueno, para mí estás muerto, yo no creo en Dios y lo hacemos como un Dios muerto. Igual, el hijo se consideraba que estaba muerto, porque dice, a tu hermano que consideramos muerto está con nosotras. Entonces, los dos habían dejado todo, tanto el padre, que en esta historia es como Dios, que dio todo por nosotros y el hijo también. Pero los dos se consideraban muertos y se reencuentran. El padre, sin ningún odio, porque imagínate, yo siento bien feo que la gente a veces le diga a los papás, para mí tú ya estás muerta. O un hermano, para mí ya estás muerta, yo digo, no, no sería capaz de decir eso a mis papás, a pesar de todo. Pero a veces esa acción que hizo el hijo es como decir, para mí estás muerta, yo quiero mi herencia, yo la voy a disfrutar. Y el padre, aún viendo eso, abrazó al hijo con tanto amor y el hijo regresó, pero pensando que el padre iba a descargar su rencor. Y a lo mejor yo pienso que el hijo pensaba, si yo llego ahí con mi papá, él me va a dejar el peor trabajo, porque ya no lo consideraba yo como mi papá. Entonces, pero el padre no, al contrario. Y así nos pasa, muchas veces estamos muertos espiritualmente y no sabemos cómo venir a Dios, pero en realidad yo estoy esperando con los brazos abiertos. Y pues sí, va a haber personas que van a hablar mal de ti. Por ejemplo, el hijo, ¿no? El hijo mayor. Era como hablar en contra de su hermano, como decir, ¿cómo es que está regresando aquí si hizo todo eso? Pero el padre nos enseña con tanto amor que dice, todo lo que tengo es tuyo. Sí. No te enojes. Entonces, si no tengas miedo, a lo mejor alguien va a estar enojado de que regreses o... El más enojado es el diablo, ¿no? Pero a veces va a estar alguien señalándote o así, pero el que debemos estar gozosos y por lo que regresamos es por el padre. Entonces, a veces cuesta regresar a la iglesia, pero... Y cuesta regresar a conectarte con Dios. Y cuesta regresar a conectarte con Dios. El principal es que la iglesia es una parte fundamental, pero lo más importante es conectarte con el padre. Y bueno, pues, o sea, yo también he sentido... Ahora es todo más aplicado como a la realidad de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vivimos esto de alejarnos de Dios y de sentirnos que no volvemos a conectarnos? O sea, yo voy a contar algo así que me pasa a mí. Que a veces, por ejemplo, he dejado de leer la iglesia como por algún tiempo o he dejado de orar. Que me cuesta volver a conectarme, que yo misma pienso... No, es que yo creo que ya Dios ni me va a escuchar. Es más, yo ya no estoy... Como no leí la Biblia en tanto tiempo, siento que ya ni le voy a entender. O ya ni Dios ni me va a hablar. Es más, ni siquiera me va a querer escuchar porque ya lo ignoré tanto rato que va a decir como que... Ni va a saber quién soy. Ni va a saber quién soy, ni va a conocer. No, en verdad que sí, a veces me pasa que yo misma me creo esas mentiras, que yo sé que son mentiras. ¡Fuera! La renuncia de nombre de Jesús. Pero me ha pasado y que luego es como una lucha y me siento así como este hijo pródigo que... Como pensando, ¿y es que cómo le hago para acercarme a Dios? ¿Qué tal si me acerco? ¿Qué tal si no? Entonces, este... ¿O para qué leo si de todas maneras no...? Ajá, estoy como toda en esa lucha que a veces yo digo... Yo siento que, pues, ¿para qué me esfuerzo a leer la Biblia si no la... ni le voy a entender? Porque me alejé. ¿O para qué oro si ni me va a escuchar porque estuve alejada? Ya escuché a bien a la gente diciendo, sí soy, sí soy. Y sí, nos ha pasado. Yo creo que no soy la única y pongan, sí soy. Sí te ha pasado. ¿Te ha pasado, sí, pane? Entonces, este... Sí, a mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado alguna? A mí me ha pasado. ¿Con alguna otra cosa? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, a mí yo a veces me he sentido como desconectado un poquito de la iglesia y sí me pasa que digo, bueno, ya, ¿para qué voy? De todas maneras hay otros... De todas maneras ni soy tan importante. O nadie se va a dar cuenta que no fui. Ajá, ni nadie se va a dar cuenta que ni fui y así, pero en realidad, pues, eso me ayuda... Me hace que me desconecte un poquito de Dios, de la iglesia, porque quieras o no también ir a la iglesia, servir y estar conviviendo con gente así, también te hace que te conectes un poquito más, que te animes, porque yo me acuerdo que a veces había personas que decían, no, yo leí tal y yo leí esto y yo decía, híjole, qué pena, yo no he leído. Y te animabas a leer. Y me animaba a leer, entonces eso me ayudaba también a conectarme con Dios porque hay gente que te impulsa a hacer eso. Este, pero sí me ha pasado, hay ha habido tiempo que me he sentido así como muerto espiritual, que digo, ah, ya mañana, o ya otro día leo la Biblia, o ya va a ser el domingo, ¿no? Y me siento así como... Sí, ¿y sabes qué es lo más común que me ha pasado? ¿Qué? Lo que decía es que muchas veces, este, pecamos, y al día siguiente, perdóname, Señor, y luego peco con lo mismo al día siguiente, y perdóname, Señor, pero ya al tercer día, al segundo día, al cuarto día, ya me da pena de acercarme a Dios para decir, ¿y ahora cómo le digo adiós? ¿De qué forma? Para que no se vea así como que hice lo mismo. Así como que, ¿cómo le cambio la historia para que...? Y Dios ya lo conoce todo. Sí, Dios. Entonces, ay, Dios, ay, no. No, pero en realidad... Bueno, ¿qué significa? Yo sé, Dios. Ah, bueno, recordar esta parábola es como saber, estar conscientes de que hay un Dios que nos ama profundamente, que ha dado todo lo que Él tiene para nosotros, y también hay un Dios que está dispuesto no solamente a perdonarnos, sino a cambiar nuestras vestiduras, y eso es lo que sucede cuando tú te acercas a Dios de nuevo, Él te quita tus antiguas vestiduras y te pone una nueva, y pues eso te hace ir cambiando constantemente, o sea, no significa que cuando lleguemos a Cristo ya, tarán, somos... Y recuerda... Nuevas personas y ya no vamos a pecar, sino que vamos a... Sino que... Mira, déjame terminar. Sino que vamos a ir en un constante cambio. Ahora sí. Mira, y recuerda lo más importante. ¿Qué? Si regresas hoy a casa, mañana hay virilocita en el cielo. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a matar al ternero más gordo. Y sabes qué, yo creo que eso representa a Cristo. Dios... Dios... Dios al ternero más gordo, que era Jesús, al mejor... Es una salvaguarda, pero... No, pero el ternero más gordo significa el mejor, el más bueno, el de más valor. El primogénito. Y Dios dio todo. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo. Qué raro. Así, con un genito para que todo aquel... Que en Él cree... No se pierda más. Tenga. Póngale ahí en los comentarios que sigue. Que tenga qué, que tenga qué. Que tenga qué, Tiffany. Vida eterna. Muy bien. Entonces, pues... Pues regresen a casa. Regresen a casa. Son bienvenidos. Y qué bueno que están aquí con nosotros, escuchándonos. Ahí haciendo sus quehaceres y todo. Y queremos seguirlos invitando a los podcasts. El siguiente va a estar buenísimo. Buení. Sí. Buenísimo. Y queremos invitarlos también a que nos escriban ahí en el Patreon. Es una aplicación que va a estar aquí, un link abajito. O arriba, no sé. Sí. Ahí vamos a estar respondiendo preguntas como inéditas. Que nadie... ¿Qué es inédita? Como... 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 Como que nadie ha visto. Que nadie... No son para todos. O algo así, ¿no? Creo. Y al rato no. Y al rato preguntas así de... ¿El Roger McQueen tenía seguro de carro o seguro de bebida? No. Son preguntas inéditas. Profundas. Así que, pues, también eso nos apoyaría demasiado para que podamos mejorar en los podcasts y a tener, pues, más equipo y poderlo hacerlo con más excelencia para ustedes. O hacer donaciones para hacer un estudio de video. Sí. Y también donaciones a las misiones. ¿Donaciones a las misiones? Ajá. Amor, guarda tu coca misionera, hija. Bueno, pues, nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Ahora. Adiós. Adiós.